Al final, solo tú sabes cuál es la decisión correcta, pero solo en caso de que no tengas la seguridad. Aquí tienes las señales de que debes volver con tu ex y darte otra oportunidad. 1. El tiempo ha pasado. El tiempo cura todas las heridas, tal vez todo lo que necesitabas era un tiempo para buscar el interior del alma. O, podría ser que ambos sean más maduros después de algún tiempo. Cualquiera que sea el caso, el tiempo les ha hecho ver a los dos que quieren estar juntos. 2. El problema es solucionable. Si la razón por la que rompieron ya no es un problema, entonces, por todos los medios, júntense. Tal vez la relación se rompió por la distancia y ahora están viviendo en la misma ciudad. Tal vez se terminó las cosas porque tu pareja era un adicto al trabajo y ahora él o ella se dio cuenta de que hay más en la vida que solo el trabajo. 3. Ambos quieren las mismas cosas ahora. A veces salen con alguien y se dan cuenta de que ambos no quieren las mismas cosas. La relación tiene que terminar porque no hay a dónde llevar esta unión. Podría ser que no querías hijos y tu pareja sí. Sin embargo, la gente cambia, y también lo hacen nuestros deseos y necesidades. Podrías cambiar de opinión y después decidir que quieres tener hijos, y quieres tener hijos con tu ex. 4. Las cosas del otro lado no eran lo que creías. Después de que una relación termina y empiezas a salir de nuevo, puedes darte cuenta de que la hierba no siempre es más verde en el otro lado. De hecho, la hierba ahora parece un poco muerta. 5. Son más maduros y más sabios. El tiempo ha pasado, y ustedes dos son más maduros y mucho más sabios. Si ese es el caso, las cosas podrían ser bastante diferentes para los dos. Probablemente tendrán vivencias más diversas, más maduras. 6. Ambos creen en segundas oportunidades. ¿Quién dijo que no puedes darle a alguien una segunda oportunidad? No existe una regla establecida que indique que las segundas oportunidades están fuera de los límites en una relación. Tal vez tú o tu pareja cometieron un error, y ambos pueden aprender de ello, perdonen y sigan adelante. 7. Se sienten miserables sin el uno al otro. Si después de un tiempo ambos se dan cuenta de que la vida no vale la pena vivir separados, ¿por qué sufrir más? Puede tomar algún tiempo para darse cuenta de que son mejores juntos que separados. Si estos sentimientos nunca parecen mejorar o pasar, entonces es posible que deseen darle a la relación una segunda oportunidad, o al menos considerarla. 8. Se sienten miserables. 8. Se sienten miserables. 8. Se sienten miserables. Gracias.